¡Uy! Empezamos bien. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. ¡Vamos! Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. ¡Wow! ¡Qué bonito, por favor! Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando y se me agota ya la paciencia por ti esperando que a besos yo te levante al rayar el día y que el divino verdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena que a besos yo te levante al rayar el día y que el idilio verdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de voces se fundan en una sola tu alma y la mía se fundan en una sola tu alma y la mía y con mi alma y la ame bueno, estoy feliz ¡Gracias!